Seguimos con el dock que lo dejamos por ahí Equipamiento, escopeta, subfusil y la P90 que es la que estoy ahora en vía de mejora Un par de pistolas, bueno pistola y revólver de escudo y alambre de espino Vemos el vídeo Este no está mal, es un sanador un doctor La mejora que tiene es que tiene una pistolita que la equipas con el R1 y después la puedes utilizar como una pistola ordinaria a distancia y puedes curar a los compañeros a distancia y sin perder tiempo Ni exponerte ni nada Además de que también te puedes recuperar a ti mismo en caso de que salgas mal parado y no te hayan matado definitivamente Boom Seguimos Rook Una baza que no está mal pero también como complemento P90, MP5 de subfusil, una escopeta revólver una pistola, alambre de espino, escudo y la capacidad que tiene este básicamente es la de poner un saco con varios chalecos antibalas para el resto de los compañeros con un máximo de 5 y cada cual lo va cogiendo por eso digo tampoco tiene una una particularidad muy decente Cataclaz y tampoco la antibalas es lo que pinta eso al final te funden igualmente y si te pillan en la cabeza lo que sea pues ni que decirlo Capcom no está mal uno de los que también está bien subfusil o escopeta además este tipo de escopeta me mola más que la anteriormente que hemos visto recortada un par de pistolas alambre de espino y C4 la particularidad de este pues poner trampitas trampitas con láser en las aperturas en las puertas o ventanas explosivas claro pero no está mal pero sin un cassette no se terminan de complementar bien por lo menos para mi gusto pero bueno sí como se pueden poner barricadas de madera cuantas se quieran por parte de todos los de estos pues Tachanka uno de los más gordos ofensivamente hablando sin embargo es defensor para que tú veas escopeta subfusil arma de cinta un par de pistolas alambre de espino escudo y esta es la particularidad que tiene y por eso es de defensa es que como te te pongas apostado en algún sitio fijo y con buena visión periférica te cubre unos 270 grados de giro con esa metraladora que lo atraviesa todo bueno menos lo he rompido lo he rompido y lo he rompido pero lo muro la fuerza lo que pille y además con un daño bastante más fuerte que el que te haría cualquier arma ordinaria del juego claro no está mal pero claro tienes que tener muy claro donde apuestas al tío para que te pueda servir de algo porque si te pillan por todo lo que sea entre lo que tarda en quitarte de la de la mierda de la metraladora y demás y enfocar a los demás pues te pueden joder vivo Jagger equipamiento una escopeta que no está mal esta escopeta pero prefiero la otra que he dicho anteriormente un fusil y después de secundar una pistola no tiene mucha variedad tampoco escudo y alambre de espino el Jagger lo que hace fundamentalmente es colocar estos sensores que son como una especie de cañones antiaéreos pero mini y cualquier granada que entre en lo que es el habitáculo donde os encontréis la explota antes de que explote os salva el culo sobre todo con el fus no está mal como defensa sobre todo para el tema de rehén o lo que sea bueno no tanto rehén porque rehén ya se ocupa el equipo contrario de no matarlo entonces no tiran bomba a lo loco pero para lo que son bomba o defender zonas no está mal esta elección y el bandit el último equipamiento vamos a ver lo que tiene un subfusil una escopeta como la anterior una pistola y tampoco tiene mucha variedad alambre y explosivos remotos y este fundamentalmente lo que hace es lo siguiente pone electricidad electrifica pues desde los alambres de espino recomiendo pillarlo directamente con alambre de espino porque así tú mismo puedes auto electrificar tus cosas también las barricadas metálicas o los refuerzos de paredes si el enemigo se pega más de la cuenta quiere acceder para poner una sola palestra de bomba de las pegatinas estas de bomba lo que sea y tal pues le quita vida incluso le hace que pueda estallar la bomba en las manos y nada pues básicamente bueno luego después podéis si os interesa más el tema de la historia podéis entrar aquí las fichas de cada cual y os explican digamos el historial pues físico lógico entrenamiento y la experiencia pero no me voy a detener en eso pues nada básicamente estos son los agentes espero que sea de ayuda y sobre todo eso ya he dicho de primera mano que es un poco spoiler pero era para las personas pues que quieren aprovechar un poco mejor al máximo sobre todo los que están empezando el tema de los créditos y no gastarlo a lo tonto y a lo loco en agentes que a lo mejor no merecen demasiado la pena por último recomendaciones para mi personal que diría yo los tres mejores de cada uno por ejemplo pues mira yo diría que serían de atacante el Sledge el Ash y el Fuse después por ejemplo cogería Termite y no sé si el y el Termite vamos a poner los cuatro mejores porque los otros no me gustan demasiado a no sé que vayas en un equipo más o menos con penetrado el Thatcher está bien porque la granada puede destruir todo el aparato electrónico pero claro únicamente hace eso el IQ igual detecta muchas mierdas pero si no va con más gente buena nada este al igual que el Montagne con escudo muy pobre entonces ofensivamente no hace mucho pero sí que puede ser un buen recurso de apoyo el Switch que es el del dron del electrochoque de la electricidad pues igual cuarto y mitad de lo mismo es un complemento un mero complemento y un apoyo a lo mejor a la hora de poder hacer una irrupción en un momento dado para observar la zona el Montagne cuarto y mitad lo mismo del Bleach lo que pasa es que encima este bueno aunque tiene la ventaja de que de pie no te alcanza en ningún lado por el escudo desplegable para eso prefiero comprarme el Bleach me voy agachadito a todos lados y tengo el fogonazo pero son cinco fogonazos limitados a cinco fogonazos y el Glatz salvo que os queréis quedar en el exterior esperando que vuestros compañeros entren y fundiendo desde el exterior a los que podáis desde la ventana desde lejos yo no lo recomendaría pero para nada vaya un mojón y en cuanto a los defensores Castle fundamental Capcan no está mal y el Mute como cuarto Jagger ¿vale? y el resto pues cuarto mitad lo mismo que he dicho arriba sirven más como complementos o suplementos en cualquier caso más que como personajes principales a la hora de poder defenderte por ti solo porque el Pulse es un poco por ejemplo como el IQ lo que pasa es que el IQ detecta cosas electrónicas y el Pulse pues el pulso de la gente de los contrarios el DOC no está mal no está mal es una buena elección también pero después de haber pillado lo que he dicho anteriormente porque bueno puede servir de apoyo igual que estos dos sirven de apoyo a un equipo bastante de una forma bastante positiva lo que pasa es que eso que es un apoyo el Tachanka pues si tienes localizado bien las zonas de la pantalla puede ser la bomba si te localizas bien pero fundamental es lo que he dicho alambrada electrificada tener la precaución de si cogeis el Bandit equiparoslo con el alambre de espino que podréis hacer porque si los otros no cogen ninguno o no le da por soltar nada os voy a comer los mocos con el especial y poco más poco más el Smoke bueno tienes que también tener muy claro donde meter la bomba de humo en fin lo dicho Sledge Ash Fuse Termite Castle Kapkan Mute Jager ¿vale? serían mis preferencias a la hora de pillar de uno u otro lo dicho espero que os sirva animad a pillar el juego que está bastante perita y nada a darle duro adiós no 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 no